Muy buenos días señoras y señores, les saluda su amigo el actor Francisco Mendivil transmitiendo por aquí por el boulevard Ampliación Periférico para este lado abajo es la colonia Periodista, para este lado el boulevard es la colonia Ampliación Miguel Hidalgo o sea que este boulevard divide dos colonias, la Ampliación Miguel Hidalgo de este lado, la Periodista y Popular de este lado este pedacito ha sido muy polémico por todas las protestas que ha habido acerca de los baches y surgieron en efecto las protestas de las señoras y señores de aquí de las colonias de la Popular, de la Periodista en especial hay que reconocer la señora Aida Cervera, que es una señora muy conocida de aquí de la Popular y de estos barrios pues se ha movido para presionar a las autoridades a que hagan algo y de alguna manera pues ya surge efecto, ahí están reparando ese pedacito con concreto hidráulico allá bajito, bajando el boulevard está la colonia Las Plazas, les recuerdo esta parte del Cerro de las Jorobas se llama la colonia Ampliación Miguel Hidalgo esta partecita de aquí es para el cuadro de Miguel Hidalgo cruzando este boulevard que es la ampliación periférico para acá es popular y periodista vamos a acercarnos para acá un poquito ahí va, ahí va, recuerden que este video es recreativo no es noticioso ni de política pero aprovechando que estamos pasando por estas cosas no las vamos a pasar a ser percibidas y vamos a tomarlo como un servicio social de comentar lo que sucede aquí en Guaymas y ya se está reparando este tramo tan pues tan urgido de los guaymenses no solamente de los colonos de estas vecinas colonias yo creo que todos todos los guaymenses que que somos los que originamos el tráfico por estas calles y pues ya están reparando con concreto hidráulico este pedacito ya está vale gracias a don Bachón y a doña Bachona si ahí nos dice doña Aida Cervera que gracias a don Bachón y a doña Bachona si ha sido muy movida la señora Aida Cervera aquí que movió a la gente para pues para de alguna manera poder que se hiciera ese trabajo es muy conocida la señora Aida Cervera y se le agradece, se le agradece a la señora por la presión que hizo las autoridades y así y agradecerle a la señora Aida Cervera es una señora como les digo muy conocida de aquí y recuerden estos videos no son para no son para hacer una para equilibrar la balanza por un lado o por el otro ni hacer política es contar la realidad de las cosas como son y una realidad es que la señora Aida Cervera pues ha sido una persona pues que hace mucho por las colonias de aquí de estas partes esta parte de la periodista, de la popular le echa muchas ganas, hace la tarea y tiene simpatía con la gente de aquí en las colonias y pues le de alguna manera funcionó pues el que haya puesto unos monos aquí puso unos monos aquí en los baches a los que le apodó doña Bachona y don Bachón y fue parte del enojo popular y también parte del de la pues del fue tomado también como algo simpático pues no nos dio un poco de de risa pues el que el que haya puesto los monos ahí te alegraba la mañana ver ahí los monos de tela pero ya de alguna manera se solucionó el problema ese pero ya están arreglando ahí la raza que bueno que estén pavimentando con concreto hidráulico ojalá si fuese todos los baches no todos los baches de de Guaymas pero pues hay que hay que tener fe ni modo no nos queda de otra no unos días que tal vamos a continuar caminando por aquí por la colonia popular esta es la por decirlo así avenida Loma Orada que conecta el boulevard Loma Orada y este esta callecita pues separa el fraccionamiento de las plazas con la colonia popular vamos a continuar caminando hasta por allá por allá por cercanos a Miramar para que vean conozcan este tramo la popular está para arriba casas más casas por aquí si si o sea vamos a continuar por aquí no pues que bueno que bueno que funcionó yo estuve desde Hermosillo desde Hermosillo viendo viendo las protestas de las personas todavía las sigo viendo las protestas de las personas de aquí de Guaymas acerca de los baches que inundan la ciudad no solamente de Guaymas hasta de Hermosillo donde vimos donde vimos más movimiento yo en especial que por el monitoreo que hago en las redes pues fue en Empalme que el señor Panticogenestas se puso las pilas ahí con una campaña de bacheo y ir a esta supercarnecería de Santa Lucía estaba en las colinas un señor que conozco yo de hace mucho tiempo de chamaquito mi señora madre nos mandaba a la carnicería Santa Lucía allá en las colinas en la colonia de las colinas y ya se cambió para acá para la popular bueno a las plazas se cambió porque esta parte acá es las plazas y acá es la popular ok esa carnicería del señor el señor güero un güero chaparrito que allá en las colinas empezó con su carnicería y nos mandaba cada rato mi mamá a comprar carne y ya se cambió para acá el señor muy conocido muy luchón un comerciante muy conocido bueno vamos a continuar por aquí entre medio de las colonias las plazas y el fraccionamiento la colonia popular y el fraccionamiento de las plazas ok para mi lado derecho fraccionamiento de las plazas para mi lado izquierdo la colonia popular vamos a continuar caminando por aquí fíjense les voy a contar un dato curioso yo vivo en la colonia en plazas en miguel y lealgo ahí tiene su casa bueno le digo ahí tiene su casa y ni siquiera es mi casa yo estoy con mis padres todavía mi madre mejor dicho mi madre es casa de ella y estoy con ella y mi madre es de alguna manera conocida ahí en la presión miguel y lealgo porque ha sido gestora de de muchas cosas es líder también pues ahí conoce gente y que ha creado simpatías con gente para promover el desarrollo de las colonias pero hago este comentario porque porque yo no soy una persona que celosa ni que no reconozca el trabajo de los demás ahorita y en ese pedazo a mi me da mucho gusto que también acá por otro lado esté doña Aida Cervera yo nunca he entrado en detalles de decir no la única líder es mi señora María del Caso a mí me da mucho gusto yo creo que antes de mi mamá yo creo que ya esa señora Aida Cervera ya ya traía su su trabajo y mis respetos para ella porque es ella la que se movió para para a través de esos curiosos monos de tela que les apodó doña Bachona y doña Bachón para para pues presionar para que se para que se acabaran los los gestionar el bacheo pues la pavimentación de ese pedacito de ese entronque de la corona popular con el fraccionamiento de las plazas y no 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 mi respeto por la señora yo creo que tener en todas las colonias debería haber más de un líder para que se solucionaran las cosas así de pronto por lo que yo me enorgullezco que en el en el en el pedazo en el pedazo donde vivo yo haya dos líderes con fuerza popular una la señora Aida Cervera de ahí de la popular y la otra que la reconozco mi señora madre Teresa de Jesús Álvarez Hernández no yo no sé yo no sé si si entre entre líderes me imagino que debe haber no cierto de repente pues no sé celillos o cosas así pero no yo 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 como persona independiente yo no lo miro así no yo creo que cuando tú trabajas para la comunidad para la gente pues eso eso queda atrás pues como diría López Obrador no es el no no se lucha por cargos políticos sino para trabajar para la gente no y esto es y esto aparte como líder pues no eres ni un partido ni otro eres entregado a la comunidad entregado de alguna forma a luchar por la gente independientemente de cualquier otra cosa este Oxxo señores este Oxxo de Lomadorada el Oxxo mejor conocido como el Oxxo del Cielo que yo le apodé el Oxxo del Cielo porque está muy alto el Oxxo ese en este Oxxo se desarrolló un sujeto lamentable una tragedia hace unos dos años será a ver los que tengan buena memoria de la tragedia de este Oxxo que lo saltaron y que en aquel tiempo pues mataron a un despachador de este Oxxo y este despachador pues ya estaba en vísperas de casarse con su prometida y pues le coartaron ese proyecto de vida un delincuente que lo mató lo mató al muchacho eso fue hace años y aprovechando que estamos hablando de líderes de comunidad de gestiones sociales hacemos un llamado a las autoridades hombre miren esto es es derrame de drenaje aquí en esta colonia popular acá es la colonia Fovista acá abajo hacemos un llamado aquí en la colonia popular a la altura del boulevard Loma Dorada para que se echen la vuelta hombre miren apesta hiede apesta muy feo todo esto es drenaje a las autoridades de la manera más amable de la manera más amable se les pide tengan un poquito de sensibilidad y vengan y corrijan y corrijan este tema de los baches miren nada más como pasan los carros de chinga también los automovilistas deben tener un poquito precaución al momento de pasar a mi casi me bañan con esas aguas negras o sea como es posible que habiendo baches y viendo el derrame de agua también los automovilistas no respeten los límites de velocidad y vean que alguien viene caminando y que lo pueden bañar miren la banqueta está mojada la banqueta porque pasan en friega los carros y les vale máquina los baches y de alguna manera pues casi lo bañan a uno es que este tema de los problemas sociales no son solamente de las autoridades sino de nosotros también en fin vamos a continuar vamos a continuar caminando ya estamos aquí entrando al bulevar Loma Dorada ya a partir de que se nota a partir de que se nota el camellón pues ya se convierte en bulevar este asunto y ya vamos a continuar caminando David Contreras González esa fuga tiene años y ya la había visto yo anteriormente y como que la reparan un poquito y otra vez se vuelve como que le ponen cámara y llanta nomás a las fugas y se friega otra vez esa como otras tantas no David aquí en Guaymas Sonora muchas fugas vamos a continuar vamos a continuar por aquí continuamos continuamos por el bulevar Loma Dorada aquí ya se va se va a poner escueto el asunto porque en este tramo de la popular entre la popular y Loma Dorada pues está no hay prácticamente nada ahí para los que conocedores que estaban haciendo y por ahí un día me dijeron a mí que este terreno para que vean de que cada presidente se lleva su tajo o a lo mejor peco de hablador y a lo mejor ya era de él antes de ser presidente pero dicen que ese pedazo de terreno que está rebajado de cerro de ahí era del Lorenzo de Cima que empezó a hacer esos trabajos Lorenzo de Cima dice no sé a lo mejor estoy equivocado no me consta pero así lo escuché yo en algún momento de que Lorenzo de Cima traía un plan ahí de hacer un plan de hacer casas ahí en ese pedazo lo curioso es de que nunca no sé si hubo permiso de uso de suelo por la cuestión de que se nota este cerro está lleno de saguaros y eso el saguaro es una una especie protegida pues imagínense cuántos de saguaros de ahí se tuvieron que tumbar cuántas cuántas plantas de la región tuvieron que tumbar pero pues ahí le pararon la obra porque ya ya prácticamente no hay no hay no hay nada incluso hay un letrero ahí que dice que se vende 15 mil metros cuadrados si la gente no se ha metido en este terreno es porque de alguna manera tiene su dueño ok continuamos por el boulevard loma ahora allá a lo lejos podemos mirar ese hotel el hotel nuevo que ya no sé si abrieron pero creo que están por abrir el city express hay un city express que se alcanza a notar por aquí ese city express está sobre sobre el boulevard luís encinas el boulevard luís encinas para cuando digo el boulevard luís encinas muchos se han de se han de trasladar sus mentes se han de trasladar sus mentes hacia hacia hermosillo pero guaymas pero guaymas tiene su boulevard luís encinas para los que no conocen el boulevard luís encinas se van a quedar con la boca abierta cuando digan a la máquina pues si yo he pasado mucho por ahí pues el boulevard luís encinas de guaymas es el que te lleva a miramar tú vienes por la carretera internacional de 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 sur a norte o sea vienes de allá de empalme hacia hermosillo pasando por guaymas pasando lo que viene siendo esa cadena de franquicias donde está la autosón la ley el mcdonald's cuando vienes hacia el norte vas a pasar un puente ese puente si lo tomas es el que te va a llevar a miramar que es el puente conecta con el boulevard los encinas y por ahí bajando el puente vas a encontrar ese hotel que se que se que se mira de ahí que se mira desde aquí este 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 paraje este este lugar me encanta a mí me encanta a mí precisamente por esa soledad que existe en este pedazo entre la popular un pedazo de terreno virgen una atmósfera virgen aire puro para relajarse pero pues como es sabido en unos años más no tendrá nada espectacular saber de que todo esto va a estar poblado yo yo como quisiera que la autoridad estuviera en visión y que planearan bien la ciudad que no se atascara la brava de cosas sin sentido esos terrenos que tuvieran una planeación y que dijeran a lo mejor hacer un parque si una colonia pero con parque una plaza muy grande algo algo que le dé funcionalidad al puerto de Guaymas allá está solitario el famoso jito ese jito que está allá ese arbolito del cual un día yo hice un escrito sobre el jito hice un video me tomé fotos me costó llegar al jito porque antes de que antes de que yo antes de que rasparan ahí yo me metí entre la maleza y fue un lío llegar a ese jito que está ahí y y y no sé si en mi publicación pero yo creo que muchas personas le tienen amor a ese jito no lo han tumbado fíjese tumbaron muchos muchos árboles de ahí de este terreno menos ese ahí está solitario parece la sabana africana ahí nada falta que pasen los leones y las jirafas por ahí no ahí y está el jito solitario allá bonito el jito ahí está el árbol ok continuamos por el boulevard eh loma dorada pues de aquí de de aquí de de Guaymas Sonora aquí ya ya no sé si les grabé o les creo que unas fotos no también grabé grabé un pedacito de video de arriba y ya les subieron unas fotos hace una semana y media subí ese pedacito de cerro que se mira pues todo toda la parte de la petrolera loma linda loma dorada fobiste las villas toda esa parte se mira no más vamos a subir este esta cuestita aquí ya podemos ver aquí el boulevard atrás de donde venimos de allá venimos esas casas que se miran ahí es de la colonia popular es de la colonia popular todo ese pedazo de hino vamos a continuar por acá subiendo la cuestita del boulevard loma dorada y aquí vamos a notar ya las muestras de fe de la gente lo que hay aquí las muestras de fe muchas veladoras de san judas san juastadeo para los creyentes pues aquí está inclusive ya le rompieron ahí miren le rompieron la parte de la cabeza del santo del mosaico que está ahí ahí está san juastadeo una capilla para san judas aquí está un mural también de él aquí se ve que pues que está manchado el piso de la acera pues que se ha derramado de las de las veladoras de las veladoras que le ponen el día de su santo y aquí de esta cuestita se va a observar muy bien la panorámica de esta parte norte de Guaymas ok aquí está un sagrado corazón de Jesús y Jesús la virgen de Guadalupe pintada también no podía hacer falta las muestras de fe aquí sobre el boulevard boulevard Lomogradano ok y aquí vemos la bajada pues la bajada del boulevard Lomogradano nada más esta parte es la que está alta este carril derecho bueno derecho viniendo de allá de la popular hacia Lomogradano ahí se puede notar a todo su esplendor el hotel Citexpress que está sobre el boulevard Luis Encinas pareciera uno que de hecho llega pero no este boulevard este boulevard por la mala planeación de Guaymas topa con un restaurante que se llaman los tacuchos muy ricos tacos por cierto hay que hacerle publicidad riquísimos tacos los tacuchos estaban aquí en Lomogradano y luego pues ya hicieron unas instalaciones muy bonitas ahí exactamente aquí donde termina donde termina este boulevard topa con ese restaurante de los tacuchos y luego hay una serie de casas ahí que es la colonas quintas y ya pasando esas casas está un cercado y ya está el hotel ese hotel está prácticamente sobre el boulevard Luis Encinas y está a un costado de los cines del cine y de todo de toda la plaza comercial que hay por el cine yo cada vez que paso por aquí lo digo y lo sigo diciendo que bueno fuera de que le dieran continuidad a los boulevares de Guaymas y que no terminaban en cuello de botella prácticamente este boulevard termina en nada en un cuello de botella horrible si le dieran paso a este boulevard a que conectara con la carretera internacional que le llevamos nosotros pues Uta que bueno sería fluiría el tráfico a todo dar pero pues la visión pues la visión la visión aquí están los fraccionamientos fraccionamientos de aquí Guaymas esto es si no me equivoco esto es Villa Sofía parece que es Villa Sofía esta es Villa Sofía le continúan las flores ahorita vamos a ver como se llama hace años cuando se vino un boulevard se vino un boulevard se vino un huracán perdón corrió el agua por los cerros ese caminito que se ve ahí es de agua que corrió en un huracán mucha agua que corrió y Uta se la vieron duras negras se la vieron los fraccionamientos de aquí porque porque les partió las calles y recuperó su caminito el agua formándose arroyos partiendo las calles del fraccionamiento este porque se forma un cañón se dan cuenta entre todo cerro por ahí bajo a cascadas el agua y pues la gente le reclamó al constructor al constructor de ese fraccionamiento que casualmente fue un expresidente municipal que tiene su constructora el señor César Lizárraga un señor que fue presidente panista de aquí de Guaymas Sonora todos tienen su no te le digo mire vengo contando desde allá atrás que según yo escuché no me consta no me consta de que ese esa esa parte del cerro donde rasparon y que querían hacer un según yo un proyecto residencial por ahí decían de que era del Lorenzo Encima otro expresidente panista pero no no estamos ensañando con ningún partido porque de todos hay que hay mucha tele donde cortar por ejemplo por allá por el boulevard Faustino Félix Cerna que es el boulevard donde donde está el nuevo parque infantil dicen que todos sus terrenos se los vendieron se los vendió muy baratos que casi a peso el metro cuadrado se los vendió Antonio Astiazarán Gutiérrez ¿no? Priista dicen ok y pero bueno si sacamos yo creo que si sacamos nos ponemos a investigar vamos a ver que todos terminan con terrenos sea del partido que sea ¿no? terrenos y predios y y aprovechando pues su estancia como funcionarios públicos vamos a continuar pues por aquí por Guaymas Sonora vamos a echarle ganas en efecto es Villa Sofía es Villa Sofía residencial uuuh en aquellos tiempos cuando se hizo eso del huracán muy bravo y Sofía aquí se dio el lamentable hecho aquí en esa marisco sumar se acuerdan de que mataron a un chavalo yo estaba en Hermosillo y vi el la publicación lamentable que se metió el carro cuando le dispararon al chavalo pues se metió el negocio ese que está ahí ese marisco sumar aquí fue un hecho lamentable un hecho lamentable pero que bueno que ya ya todo todo surge con normalidad y vamos a vamos a pasar por acá a saludarlo por aquí fue el asunto marisco sumar buenos días como está acá aquí estamos platicando con la raza del facebook es un es un video recreativo para la gente de Guaymas que tiene años sin venir y aprovechando la recta que pasé por aquí le estoy contando lo que sucedió lamentable no lamentable pero que bueno que están bien es lo chilo no es lo bueno no para nada no somos no somos noticieros no somos nada no son recreativos y le voy a hacer publicidad si me permite para que se venga la raza a echar un taco para acá no puede le vamos a hacer publicidad no para que lo voy a tomar para que venga la raza que conozca en el lugar mire aquí es marisco sumar si usted viene de la popular si viene de la popular hacia loma orada por este boulevard loma orada aquí en la colonia loma orada se va a encontrar este lugarcito que se llama marisco sumar y donde venden pues marisco por supuesto pues claro obvio no véngase aquí a consumirle a los señores de aquí independientemente de que la raza se quede friqueada por lo que por lo que se pasó y todo eso pero ni en cuenta pues ellos fueron nada más víctimas de las cosas ajenas que pasan en este puerto de Guaymas pero que bueno que todo está bien hoy este jueves 30 de enero todo surge con normalidad haciendo duxamba acá aquí en Guaymas Sonora buen día muy buena caminata me dice Claudia García Torres gracias Claudia García Torres por seguirnos vamos a continuar la caminata pues vengase marisco sumar más rato a echarse un taquito vale vamos a continuar aquí también podemos ver un negocio de huevos de expendio de huevos Arche también puede venir hay mucho negocio por aquí por este bulevar de Loma Dorada que tal como está vamos a continuar vamos a continuar por aquí ya hicimos una ahí está una redicida en las flores ya hicimos una pequeña parada allí en marisco sumar nada más leves porque muchas veces la raza se friquea porque a lo mejor piensa de que cuando están recientes los hechos que pasaron allí pues no aquí están de hecho aquí están las miren ahí están el plástico donde acordonaron el área desde aquí Loma Dorada cuando acordonaron el área cuando se metió el carro ahí pues en ese restaurantito que lo venían siguiendo al chaval en el carro y que le dispararon y pues al dispararle pues perdió el control del vehículo y se vino se vino a meter a ese negocio que acabamos de pasar ¿no? pero pues no, ni en lo del negocio ni en cuenta pues ahí fueron nada más víctimas del agarrón ahí entre los delincuentes pero ya surge todo con normalidad aquí está residencial a Flores 2 ok ya se pueden dar cuenta que no está aquí y luego luego el hotel cuando hicimos la toma allá de la cuestita pues parece que está cuando termina el boulevard ahí está el hotel pero no está todavía unos metros más para allá como les decía aquí topa topa pues se hace el cuello de botella increíble aquí en esta parte del boulevard aquí ya ya topa con esta avenida Miramar ya le pusieron otro nombre pero tradicionalmente esa calle que que corta este boulevard pues ese se le denominaba avenida Miramar ¿no? o camino viejo Miramar ahí está miren si la gente tuviera visión de aquí de Guaymas este boulevard tendría que continuar derecho para salir a conectarse con la carretera internacional o con el boulevard Luis Encinas hacer una intersección con Luis Encinas pero desgraciadamente topa pues topa con esta avenida Miramar y se vuelve un cuello de botella ¿no? que es increíble como este boulevard tan ancho y tan bonito viene y termina en este pedacito de calle en este adelgazamiento de calle este cuello de botella miren y todavía hay espacio si la autoridad llegara a un buen arreglo con todos los que viven en este tramo nada más que falta para conectar con el boulevard que les pagara una buena feria por sus casas y todo para que en ese tramito en ese tramito se pudiera continuar este boulevard ¿no? ojalá tuviera visión la raza ya llegamos a esta parte si no me equivoco las quintas las quintas si no me equivoco yo vamos a continuar tiene su nombrecito esta esta avenida como le digo yo en la nomenclatura de las calles ya lo había visto como avenida Miramar pero ya saben llegan autoridades y le quieren dar crédito a personas famosas o personas que fueron de su familia y ya le empiezan a poner nombres a las calles a ver ahí está esta calle es calle Pelícanos la Pelícanos es la que baja esa calle pero aquí estamos en la avenida Germán Uribe Furcade Germán Uribe Furcade está más fácil hombre llamarle avenida Miramar que Germán Uribe Furcade los Uribe pues tienen mucha mucha historia aquí en Huay así como los Zaragoza así como los Lube pero hay de Uribe Uribe porque dicen que unos son muy muy carijos pero bueno yo solo digo lo que dicen porque no me consta pero dicen que sí el Instituto Servino una escuela privada aquí en esta en esta parte de Huay pues tiene mucho mucho alumnado porque pues hay bastantes vehículos y sí 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 tiene sí tiene mucho alumnado vamos a bajar esta este fraccionamiento no me no me no me no me no vi no vi cómo se llamaba pero desde aquí bueno desde desde ahí donde termina el boulevard Loma Dorada hacia acá la gente empieza a caminar este es un lugar clásico de los de los que tienen el propósito año nuevo para bajar de peso se vienen para acá se vienen para acá dejan el carro por ahí o o se vienen caminando de sus colonias y por aquí caminan por este terracería y caminan hasta allá hasta el hasta el hotel playa de cortes aquí está el cerro emblemático que se mira de allá de la internacional si tú algún día vienes de Hermosillo hacia Empalma o Abregón y pasas por Guaymas si llegas a la altura del puente Miramar vas a si volteas hacia la izquierda hacia tu derecha perdón vas a ver ese letrero en el cerro que dice hotel playa de cortes on the beach que dice on the beach on playa vas a vas a poder verlo ¿no? hablando de desgajes de cerro y de y de y de cuestiones de permisos de usuario quien sabe si ahí también lo habrán dicho no pero están haciendo se comieron buena parte del cerro hicieron un muro grandísimo ahí la llevan otra vez con el cerro ese desgajado esta loma también aquí fíjense y voy a empezar a hacer la y le voy a cambiar de nombre a esta sección en vez de caminata le voy a poner la ruta de la tragedia la ruta de la tragedia porque en cada parte tengo una historia que contar de todos los hechos lamentables que han sucedido ahí pero no 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 le vamos a cambiar de nombre la caminata la caminata ya es el nombre clásico así la conocen ustedes ya saben que cuando pongo caminata es sinónimo de que es una buena caminada por Guaymas o Empalme por donde ande miren ahí se alcanza a mirar el naranjero ese naranjero yo le digo naranjero a la persona que vende naranjas pues repito cuando vienes del boulevard Luis Encinas el boulevard Luis Encinas es ese ese que vamos a interseccionar en estos momentos ahorita venimos por la avenida Miramar o Germán Uribe Furcay esta esta avenida y vamos a interseccionar con el boulevard Luis Encinas que es el que te lleva hasta las playas de Miramar sobre este boulevard Luis Encinas se alcanza a mirar ahí la persona que vende naranjas exactamente ahí hace un año si no me equivoco o un poquito más también a esa a esa altura del puesto de naranjas ahí ahí se alcanza a mirar la cruz ahí ejecutaron un señor no sé si estaba comprando naranja el señor o o a eso o nada más le dispararon de carro a carro no sé no recuerdo cómo estaba el asunto pero ahí cayó tendido exactamente donde está la cruz ahí se alcanza a mirar la cruz ahí cayó tendido el señor no a un ladito el puesto naranja ahí está la cruz uno de los ejecutados de todos los que ha habido aquí en Guaymas ok a ver para los que no son de Guaymas y no conocen Guaymas y que quieren venir a la playa de Miramar les voy a dar unas indicaciones para ver si me entienden si no pues ya se mete en el Google Maps a ver si yo les puedo explicar allá se puede mirar la playa aquel en el horizonte que se marca un azul más fuerte es en la playa ¿lo alcanzan a ver? a ver voy a darle zoom ese marcado azul fuerte es la playa eso que se mira ahí ya es el mar ok le voy a quitar el zoom porque se mira muy feo es muy pixeleado acá se mira más marcado miren y ya se mira el agua ya mira la playa bueno voy a quitarle zoom para que vuelva a su normalidad ok vamos a continuar miren les voy a indicar las indicaciones allá se alcanza a mirar que hay una subidita porque es el puente Miramar querido amigo y amiga te voy a dar indicaciones una indicación para para que veas que ya anda cerca de este boulevard Luis Encinas es cuando veas ya muy de cerca el cerro El Elefante ese es el cerro El Elefante porque se llama así por obvias razones si o no parece un elefante ok miren si tú vienes de Empalme si vienes de Empalme hacia Hermosillo o si vienes de Obregón y vas a pasar por Guaymas te vas a meter por Empalme y por Guaymas a fuerzas vas a pasar un puente el puente Miramar cuando entres a Guaymas y en cuanto pases ese restaurante de comida rápida llamado McDonald's en cuanto pase el McDonald's cuando vienes de sur a norte cuando vienes ya entrando a Guaymas de sur a norte vas a topar con un puente pasando ese ese restaurante McDonald's en cuanto pase el puente ahí en cuanto pase cruces el puente ahí está la subida del puente hacia la derecha ahí está la subida hacia el puente y te va a traer te va a traer por este boulevard y ese boulevard te va a dejar derechito 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 uno o dos kilómetros más por allá está la entrada a la playa Miramar dos kilómetros más por allá hacia la derecha va a haber una entrada por una por una calle que está una barda perimetral muy larga hacia la derecha por ahí vas a entrar a la playa Miramar vas a entrar por una zona residencial y te va a llevar hasta la playa ok y al revés si vienes de Hermosillo hacia Obregón pero pasas por Guaymas vas a ver ese cerro del elefante así de cerca cuando lo mires así de cerca a tu derecha va a haber una desviación sobre el puente y te va a traer a este boulevard Luis Encinas y igual la misma indicación te vas como dos kilómetros hacia allá en cuanto observes una barda perimetral ahí agarras a la derecha bueno en fin a lo mejor se revolvieron más si no pues por ahí está el Google Maps vamos a continuar la caminata ya mero llegamos a a nuestro destino voy a cortar la caminata ahorita les voy a decir dónde pero mientras vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar ah se mira ya huele a semana santa señores bueno huele a carnaval primero semana santa y después semana santa ojalá tenga la posibilidad de grabarle todos los días del carnaval es la meta pues para que vean toda la fiesta guaymense me voy a preparar muy bien para llevarles a las pantallas de sus celulares y que caminen junto conmigo las fiestas del carnaval de Guaymas recuerden que yo soy sus pies soy sus ojos soy los pies y los ojos de aquellos que no tienen pues la fuerza ya quizá por la edad de caminar de un lado a otro o quizás la distancia no se los permite porque se encuentran en Estados Unidos o se encuentran muy lejos de este terruño llamado Guaymas o Empalme y mi labor es esa que te sientas acogido por esto ok miren este lugar para fiestas el Titanic puta como fue famoso en aquellos años cuando se inauguró este lugar para fiestas el Titanic que es una construcción pues de material de construcción pues lógicamente bloc de cemento en forma de barco y aquí pues una una gasolinera Vesgas desde cuando que se había proyecto con otra con esta gasolinera otra otra historia que contar sobre esta gasolinera tiene su 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 historia también esta esta construcción de la gasolinera inició hace mucho tiempo mucho tiempo nada más que por aquí hubo otra tragedia una tragedia que tuvo que ver no sé si bueno por aquí una tragedia que tuvo que ver aquí con el tema de la gasolinera ahí no sé bueno vamos a continuar ya prácticamente ah bueno si se dieron cuenta saqué vuelta ahí está el boulevard Luis Encinas el que derecho para allá te lleva a Miramar yo me desvié por aquí cuando alguien les cuente que sea de Guaymas échate la vuelta para Miramar pero por el Tular por aquí esta deviación que yo agarré si miren la gasolinera boulevard Luis Encinas y por aquí este camino es el que te lleva al Tular y este mismo camino si lo sigue sin parar siguiendo las curvas te va a llevar al delfinario Sonora y te va a llevar hasta San hasta el hasta el boulevard Mario Fabio Beltrón es de San Carlos Nuevo Guaymas te va a hacer pasar por unas cerros por una vista preciosa al mar y vas a disfrutar mucho este camino este camino te lo recomiendo andamos ya por el por prácticamente por por el dorado más para allá es un fraccionamiento que se llama el dorado y así voy a cortar el video en la náutica el club náutica para allá y descansar un poco porque ya me duele un poquito la garganta es que está al ladito el clima ya ya me engue la temperatura con la caminada porque porque pues agarra calor el cuerpo pero aún así se siente heladito cuando cuando estoy hablando pues inhalo aire helado y siento la garganta un poco afónica ya ok estos terrenos pues ahí están todavía vacíos eso que se mira ahí es el club deportivo quien no fue a una de espaldas lógicamente pero está Lecadomer por ahí está Lecadomer por ahí y ese es el club deportivo quien no fue el club deportivo a una quinceñera a una boda a una fiesta el club deportivo Miramar quien era como va a ser la quinceñera la morra ahí en el club deportivo tiene dinero tiene feria que tiene cancha de tenis todo pero el salón el que contrataban o contratan todavía para hacer fiestas y ese residencial Las Perlas pues es es prácticamente nuevo se acuerdan que estaba vacío esa parte del cerro sobre Boulevard Los Encinas las construcciones nada más están para este lado del club deportivo ahora ya está llenando de casas muy buenas aquí está un Health Fitness Cross Training un gimnasio prácticamente gimnasio prácticamente vamos a continuar ya vengo por aquí por el por la náutica que viene siendo también otro salón de eventos también lo rentan para conferencias para para quinceañeras para todo tipo de eventos pues está muy equipado voy a terminar ahí en el en el náutica del video y y pues compartan si si tienes amigas amigos que tienen rato de no venir a Guaymas y que son curiosos y que son amantes de de ver recorridos de este tipo pues compárteles el video hombre para que para que lo pueda ver ya voy a terminar este video aquí les agradezco mucho su atención y espero haya sido de su agrado este video saludos saludos a todos los que me miran esta semana vamos a andar por empalme también por empalme no se me olviden a mis amigos empalmenses nada más de que pues anduve enfermo volví luego aparte ya entré a la escuela en la universidad sonora pero creo que les conté les conté que a partir de los miércoles que a partir de los miércoles ya me estoy viniendo acá al terruño yo saliendo a las 3 de la tarde de la escuela los 10 miércoles ahí en Hermosillo me vengo a Guaymas pero ya llego tarde pues llego los miércoles ayer llegué muy tarde ya como a las 7 de la tarde pues ya no tengo oportunidad de grabar los miércoles así que mi jornada cuando me vengo los miércoles de Hermosillo empieza aquí los jueves y tengo jueves viernes sábado domingo para hacer grabaciones por aquí por Guaymas en Palme esta vez como va a ser puente tengo hasta el hasta el lunes incluso pero pues en el inter en el inter de esos días que estoy en Hermosillo pues tengo que sacar muchos compromisos principalmente las tareas muchas cosas de la vida como cualquier otro ser humano saludos saludos me dice Gil Cabrales saludos Gil Cabrales hasta Mazatlán gracias por compartir amigo bendiciones me dice Rolando Valdés saludos Rolando Valdés yo porque no soy de allá dice José Cruz saludos José Cruz vamos a terminar el video aquí gracias David saludos a David Contreras González a Clavia García Torres Rolando Valdés José Cruz Gil Cabrales saludos a ellos que fueron los que comentaron y saludos a todos mis amigas y amigos que me conocen ya saben aquí detrás como una simple referencia aquí detrás de estos cerros está con la petrolera para allá para atrás los pinos y todo eso está bueno saludos gracias gracias gracias